Luego del enfrentamiento que se suscitó en días pasados en la colonia Los Ángeles, protagonizado por los profesores de la sección 22 y 59, así como padres de familia y locatarios, el Magisterio Oaxaqueño ha tomado medidas drásticas para recuperar las instituciones educativas que indican les pertenece de forma legítima, por lo que el pasado sábado 7 de diciembre bloquearon el crucero de Trinidad de Viguera con la ayuda de unidades de transporte público urbano, generando un intenso caos vial en la zona oeste de la ciudad. Ante ello, el representante sectorial de periferia de la sección 22, Oton Nazariega Segura, anunció que la acción de protesta se hizo en total conformidad y coordinación con los padres de familia que simpatizan con la postura de recuperar las escuelas y es solo el principio de una serie de acciones que los mentores realizarán ante la falta de respuesta del gobierno estatal según recriminó. Lo que queremos es que esos espacios queden resguardados y se esté determinando en inmediato a quien le corresponde. Sabemos que la mal llamada sección 59 se encuentra al interior, utilizan de escudo a los niños, sabemos que muchas personas de las que nos atacaron ese día cuando recuperamos nuestros espacios no son padres de familia, muchos vándalos, muchos grupos de cholos, ustedes fueron testigos de todo el arsenal que se encontró al interior, las bombas molotov, los cohetones, las bazookas, las bombas de ácido, las piedras. Estamos dándole la oportunidad al gobierno del estado que asuma su papel y que sea él quien haga valer su derecho y esté recuperando el espacio. No queremos que llegue otra vez o se vuelva a repetir lo del jueves antepasado. Tiene que ser en lo inmediato, nosotros no vamos a permitir más días, tampoco queremos que el gobierno nos siga aplazando como es su costumbre, la siguiente semana, la siguiente semana, aquí ya no hay más semanas. Estamos en lo inmediato, a partir de hoy nosotros empezamos a accionar mediante la solicitud, del apoyo y respaldo que nos solicitan los padres de familia, nosotros a partir de hoy es el inicio de las acciones para recuperar nuestros espacios educativos. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.